Ese fue el guardia Quien se Ha encontrado una bomba Vamos la escalera Me estoy recargando Y tiene nadie No vi Esta a la gente a la izquierda En el hueco, esta en todo el hueco Vale Esta todo el hueco, disparale No, no puedo disparar, eso no es culpa ¿Qué? No me lo puedo creer Solo se le vi al cráneo Que esperan Ahí sigue, sale en el hueco Sigue ahí, sigue ahí Si, 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 te va a piquear en el hueco Te pique a todo el hueco Te pique a todo el hueco No le maté Esto anda al bala ese Loito me curin Tiro Leon, espérate El drone ha salido Quiero en gear, creo Ah, no, no, esta tierra no empieza Párale Dale pipí, levantó Ay, dos Cuí, marica Buenísima ... ... ... ... ... Luz Luz Ahí está la Sammy Bueno, dañate 20 Es por apurarte, pero 20 No, era evidente que lo iban a estar esperando ahí Pero Si, iba a voltear, pero no es No, no está ahí Pero bien Espérame, que se accione Espérame Ahora si le hice bien el trato Alguien en el piso ¡Salió alguien! ¡Muy bien! ¡Ay no! Que pena Fui muy lento ¡Ay no! ¡Mucha mierda! No 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 Ya, lo puché a la izquierda, en el pilar, ¿no? Ah, me devolvió. No, marica, ¿qué pasa? Que las AMI me mandó a Momi ir. A la derecha es todo, Tellez, Tellez, en el carro. Con una escopeta. ¿Dónde está? ¡Rescargo! Voy a poner a la izquierda también. Ahí pilar. ¡Luna pilar! No me vaya a matar. Cucina, hay uno, creo, aquí. Ten cuidado. El de pilar ya está muerto. No, no. Voy a ronronear. Yo no veo a nadie ahí. El troll y listo. Me voy a ronronear para estar seguros. La cámara activa. La cabina la tenía acá atrás. Sí, pero no la. No la veo. No. Creo que me voy a plantar aquí. O sea, aquí, ah. Por aquí hay alguien. El Zedax funciona. Protéjanlo a toda costa. Último miembro de los enemigos vivo. ¡No! 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 Sí, sí, te vas a quitar. Él ahí. Enemigo a la vista. ¡Sátano! ¡No! 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 ¡Buenísima! ¡Esplanta negro! ¡Esplanta! ¡Qué pendejo! Yo no he parado ni porque lo escucharon al lado mío Dispositivo puesto Les falta uno, pero creo que no tienen más Thatcher Por fin dos está entrando uno, principal prácticamente Por donde está Quito, el DMZ También, sí Se abrieron un Fenrir Mitad de vida, mitad de vida Está mitad de vida el Thatcher Ya lo tienen Lo más probable es que empiecen a bajar por Espiral Lo escucho como por los lados de Espiral Sí, usted ya tiene uno En pin 5 Uno en amarillas ¿Cómo se dejó matar así? Ay, qué hijo de puta Por Espiral van a bajar dos al parecer Algo acá hay, Ana Uy, marica No, no hay nada 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 Andando Derecha, derecha Los atacantes colocan un sedax Junto a la pata destruyendo Misión fracasada Aliados eliminados La jugaron bien Te mato tu compañero 5 ayudas 620 Dispositivo colocado La diana por detras Dispositivo colocado Nada papá No Dispositivo activado Acto muera Cuidado con la diana por detras No tengo cámaras Ay me abrieron la diana Uy casi que no muere esa Oiga El enemigo ha localizado Una bombada Abrieron, abrieron Puta madre, arriba Arriba la perra No 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 Recargo Recargo el arma He pillado a alguien Recargando Hay uno Hay uno tocado aquí Hijo de perra Ahí arriba Obstairs ya Ahí hay otros dos Dos, te toca dos Buena Mata a los negros Mata a los negros Mata a los negros Cambiando cargador Cambiando cargador Perímetro listo Le han detectado Le han detectado Te quitas unas vueltas Ya te puedes mover a la derecha Uy De donde de abajo Su posición está comprometida Su posición está comprometida Tenemos un pececita De magneto fuera De la derecha muerto le es en la izquierda Ah bueno ya lo mataron Si, si Hay un drone aquí Hay un drone aquí que me está viendo Me siguen disparando Me siguen disparando Tienen para abrir el hatch Ya no, ya No, no, ya no Devolvamosle los tiros Allá abajo 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 Es que Buena puta No temblandos hijo de puta Este es el Spiderman Listo, cerra la cosa otra vez Buenísimo Cuento el parido Los defensores eliminaron a los atacantes Uff Wilder Me chupé Te lo chupé todo No 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 El desactivador está asegurado. Pin 2. Hay uno en B, hay uno dentro de B. Justo por ahí, por pin 2. Carga de racimo desplegada. No. Hay uno en pin 2. Ahí buscando por huequitos. Ah, pin 2 es un piro. La torre está en espiral. ¿Espiral? B está solo. Todos se fueron de B. Ah, volvieron dos. Dos en B. Dos en B, Dios mío. Colocando carga. No, parce. No sé qué hacer. No sabes cómo carquearte. La torre está en pin 2 ahora. Vaya tu ventana. Buenísima, Lobito. Ahí lo piro allá al fondo en pin 2. ¿A quién le gusta tocar ortigas? El pichete en el sedax. El sedax está en el piso. Es recogible. En el piso, dentro de ti. No, no, fuera de punto, fuera de punto. Si yo muero, está fuera de punto el SACS. Por eso intento siempre. Carga de racimo activada. A ver si lo matan, se metió aquí, pin 2. Faltan 15 segundos. Matadle, matadle. Solo queda un área, llegan 10 segundos. Se metió hacia la derecha. Te pica, te pica, lobito. Mata a ese perro. Ahora atacan ellos. Nos toca abajo, no? Nos toca. Llego a rompen igual. Están descargando. Ay, jaja de puta. Defendemos esto hasta la muerte. ¿Por qué no se abrieron? Hay gente arriba mirando ahí. Para que yo no pueda poner los caídos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese fue? ¿Arriba hacia qué parte? Sí. Hay uno tocado. Estoy contigo, TGC. Le he pescado. ¡Oh! Amo, mir. ¡Tacheres a un tiro! ¿Dónde está? A la izquierda. Akito, cuidado. Está por ahí. Tiro. Podríamos... hacerle la 45. ¡Ay, Akito! ¡Muy buena, oye! Eso es lo que quería. Eso es lo que quería. Competirme en la MVP con Akito. ¡Ay, Akito! Para esas ayudas. Yo... Yo solo voy a decir. Al que nos está diciendo, Copper, le metí un one tap con la pistolita de caída. Que nos haya aburrido. Muy buena, muy buena, oye. Espectacular. Muchachos, espero que les haya gustado. Y nos vemos cuando nos veamos. Besito. Chao, pues.